Precio, porque has hecho muchas preparaciones muy lindas y con muy buenos sabores. Te tengo que decir, mirá, yo tengo la suerte de poder dirigir cuatro o cinco equipos de cocina, ¿no? Y el peor defecto que yo veo en un cocinero que no me gusta tener en mi equipo es el cocinero que refunfuña todo el tiempo, que está malhumorado en la cocina, que va de un lado para el otro y que se queja de lo que está pasando porque no llama a la concordia, no llama a ir a probar sus platos. Y me gusta más la manera que sonríe cuando está acá adelante. Y eso debería ser también en la cocina. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de no tener el delivery resuelto. Y eso, déjamelo decirte porque pasás de un estado muy alegre a refunfuñar y es duro verte así, no me gusta. Pero que te lo tomo, yo considero que hoy justamente no refunfuñé. Bueno, yo cuando fui a la cocina te vi refunfuñar. Pero quizás de mi expresión así, porque estoy concentrada. Tendríamos que definir refunfuñar, porque por ahí para lo que él es refunfuñar, para vos no es. Sí, porque no estuve de mal humor, ni estuve enojada con nadie, ni me quejé de nada. No había abono en la vez. Y habla para adentro, está muy serio y no tenés ganas, te le da miedo, te saco el pigmento y te da miedo. No hay un diálogo cordial. Para mí esa es la persona que refunfuña, no sé, es mi percepción, por supuesto. Sí, también tengamos en cuenta los contextos de ayer no la pasó bien, no se sintió cómoda con el plato que hizo. Ella lo reconoce, no estuvo bien. Entonces arrancar en la cocina, digo, no está uno igual todos los días. Y yo cuando me concentro me pasa que frunzo acá. Cuando estoy concentrada frunzo así, parece que estoy enojada, pero no. Pero no. Cuando estoy enojada se dan cuenta que estoy enojada. ¿O no? Ah, guau. Sí, Maya. Sí, se dan cuenta con mi cara de... Te conocemos, enojada Maya, y te conocemos muy contestataria también a veces. No, bueno, lo todo, pero no es el caso. No es el caso en este momento, ¿eh? Pero, ¿no? Sí, claro. Me gusta el estilo de cocina que estás llevando esta temporada y te quiero decir que tu plato está muy bueno, muy bueno. Porque te diría que hasta te salió a favor que hayas hecho un gran plato, compartido mitad y mitad. Los sabores son fantásticos. El pollo te quedó como laqueado, que es muy usual en la cocina oriental. Y el arroz te quedó muy sabroso. Entonces tenés el laqueado dulzor con acidez. Y por otro lado tenés una buena base de muy buenos sabores. Es un gran plato de una cocina de Carrefunfunia. Gracias. Y lo tenía que volver a decir. Feli, ma...